¡Hola, niños! ¿Cómo están? Estoy muy bien. Estoy bien. Estoy aquí para empezar una nueva clase de inglés. ¿Ok? Entonces, ¡vamos! ¿Cómo han estado, chiquillos? Espero que muy bien. Bueno, estamos hoy día aquí reunidos para comenzar una nueva clase de inglés. ¿Ya? Retomamos el tema que habíamos comenzado, ¿cierto? ¿Ven esa imagen que está acá? ¿Sí? ¿Y sobre qué es lo que nosotros comenzamos a trabajar? Sobre my body, ¿cierto? ¿Qué es lo que era my body? Mi cuerpo. Bien. Vamos a leer los objetivos de la clase de hoy. Bien. Vamos a trabajar dos objetivos. El primero es comprender textos orales relacionados con temas conocidos o de otras asignaturas. Y el segundo, reproducir chants, rimas y diálogos muy breves y simples para familiarizarse con los sonidos propios del inglés. ¿Ok? Entonces, como les decía, nuestro tema se centra en lo que nos muestra la imagen. My body. Nosotros en la semana anterior, la clase anterior, practicamos el, aprendimos un poco de vocabulario, ¿cierto? De las partes del cuerpo, ¿cierto? Entonces, sabíamos que, no sé, por ejemplo, acá tenemos head, que es la cabeza, acá en mi rostro que tengo acá, eyes, mis ojos, nose, mi nariz, mouth, mi boca, ¿cierto? Ear, mis orejitas, ¿ya? Entonces, vamos a continuar con este tema. Vamos a dar inicio, entonces, a la clase. Bueno, dice, it's time to pay attention. Es tiempo de tomar atención. Lo que vamos a hacer es escuchar una canción sobre las partes del cuerpo, la cual deben poner mucha atención porque la van a tener que aprender bien. Entonces, todos muy atentos. Para que la podamos aprender y cantar. ¿Ya? Aca, un poquito más rápido y vamos haciéndole a mimica. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. And, heart and, ears and, mouth and, nose. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Faster? Más rápido. Más rápido. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. And, heart and, ears and, mouth and, nose. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Faster? Más rápido. Más rápido. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Go faster Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Head, shoulders, knees and toes, knees and toes And arms and knees and mouth and nose Head, shoulders, knees and toes, knees and toes ¿Cómo quedaron? ¿Muy cansados? Ya, la idea es hacerlo de pie, pero yo no me veo si me pongo de pie Ya, niños La idea es que la practiquen y la escuchen nuevamente ya Ustedes se van a poner de pie y van a empezar a hacer la mímica de nuestra canción y la van a cantar ¿Bien? Dice, learning the song Aprende la canción Vamos viendo cuáles son las partes del cuerpo que se mencionaron acá Ya, partía la canción con Head, ¿cierto? O sea, está mencionando la cabeza Por eso es que poníamos la mano en la cabeza, head Luego Apuntaban acá Que es shoulders ¿Ya? Shoulders Hombros ¿Ya? Luego Knees Rodillas Knees Rodillas ¿Ya? Y al final Era Tooth Dedo de los pies ¿Ya? Entonces Head Shoulders Knees And Tooth Van a estar haciendo la mímica Cabeza Hombro Rodilla Y dedos Y dedos ¿Ok? Luego Se hablaba sobre el rostro Y teníamos acá Eyes Ojos Ear Orejas Mouth Boca Y nose Nariz ¿Ya? Entonces Head Shoulders Knees And Toes Cabeza Hombro Rodilla Pie Y luego Eyes Ears Mouth And Nose ¿Ya? Entonces esas son las partes del cuerpo Que van a hacer con la mímica Y aprender la canción ¿Ya? Vamos avanzando entonces Activity Bueno, esta vez no van a realizar Ninguna actividad de escritura ¿Ya? Más bien Vamos a Vamos a ver Qué tal están con El vocabulario Y la pronunciación de estas palabritas Entonces para eso dice Aprende la canción Escúchala todas las veces que sea necesario Y realiza la mímica ¿Ya? Una vez que ustedes dominen la canción Después de haberla escuchado muchas veces De haber hecho el baile De haberse cansado también Porque si se dan cuenta Quedamos bien cansados ¿Ya? Dice Graba un pequeño video Cantándola Y realizando la mímica Una vez que hayas aprendido O pide a tu familia Que tome fotos Y envíalas A mi correo electrónico ¿Ya? Entonces ustedes Van a pedirle a sus papás Que una vez que ya se sepan la canción Bien Y se sepan la mímica Les graben un pequeño video Súper cortito No más de un minuto En donde ustedes me canten la canción Y vayan haciendo la mímica Head Shoulder Knees and toes Knees and toes Head Shoulder Knees and toes Knees and toes And eyes And ears And mouth And nose Head Shoulder Knees and toes Knees and toes Ya Solamente eso Si les da vergüenza Ya Que les graben el video Haciendo la canción Pueden tomar un muñeco Un peluche Bien No sé como tengo acá A Menta Y La menta no se nos va a ayudar Entonces si a mi me da vergüenza Hacer El video Puedo hacer la canción con ella Entonces sería como Head Shoulder Knees And toes Ya Y ustedes vean ahí Que puedan utilizar Para que les ayude Si les da vergüenza Para hacer ustedes En el video ¿Ok? Entonces espero los videos Ya que me los envíen A mi correo Para que Pueda verlos Como Como hicieron su tarea Ya Así que Dice You're doing A great job Hemos hecho Un buen trabajo Y con esto me despido Bien Es una clase cortita Solamente de Listening Y de Speaking Porque me van a hablar En la canción ¿Ya? Ok niños Espero que estén súper bien Les dejo muchos cariños Saludos Y Goodbye Bye 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 Gracias.